Hola, dormí poquito y tengo ojeras Y hay una paloma ahí arriba Me he dado cuenta que muchas personas se desaniman para hacer lo que quieren hacer Simplemente porque la competencia está difícil Yo pienso que esta no debe ser una excusa más para no dejarte hacer algo porque es medio difícil Si de por si ya es medio complicado hacer cosas difíciles Pero checa esto, siempre va a haber gente mejor que tu, siempre, sin importar que Y las probabilidades es que esa persona sea china o japonesa O asiática Simplemente porque hay muchos chinos Muchos chinos Como yo lo veo nadie tiene competencia Decir que si tienes competencia es decir que tu y otra persona o un grupo de personas Estan haciendo exactamente lo mismo Y tu tienes que ser mejor que ellos Yo creo que el truco esta en hacerlo diferente Dale un giro a lo que estas haciendo y haz que la gente lo vea de una manera diferente Por ejemplo, mucha gente me dice Hey quiero hacer videos de Youtube Pero esta muy difícil si nadie te recomienda o nadie te da ese empujón Y yo creo que si estas haciendo lo mismo que todos estan haciendo Pues no vas a sobresalir Tienes que hacer lo único Tienes que hacer, si quieres hacer videos Haz videos pero hazlos a tu manera ¿Sabes? Que nadie haga videos como tu Haz lo mismo pero un poquito diferente En vez de hacer videos en un cuarto Hazlos caminando en un parque Por ejemplo Para que quieres ser el próximo, no se Mozart Si puedes ser el próximo Juan o Mariana ¿Sabes? Yo me acuerdo que de chico mi papá me decía Si tu fueras el próximo Mozart Claro que te apoyaría para ser músico Si fueras el próximo Maradona Claro que te apoyaría para ser futbolista O sea que mi papá me comparaba con los demás Pero no hay necesidad de compararte con nadie Porque no hay comparación Tu eres otra persona totalmente diferente Que va a ser algo totalmente diferente y nuevo Tu motivación no debe ser reemplazar a alguien más Sino crear algo nuevo Hacer tu propio nicho Y obviamente esto no es fácil O sea toma años y años de equivocarse y cometer errores Pero pues bueno Encontrar lo que eres bueno Y hacerlo de una forma diferente Pues es lo que haces en la vida Yo creo que a lo mejor es la frase más triste Pero más motivacional Porque pues te va a tomar tiempo Pero al final de cuentas lo vas a hacer Si te equivocas Si aprendes Es súper importante Aprender de lo que haces La diferencia está en si prefieres usar Todos esos años y errores En crear algo único Y nuevo Y fresco Digo a menos de que quieras derrotar A un ejército de personas Que son mejores que tú Haciendo exactamente lo mismo que ellos Y no digo que no trates de ser el mejor Sino que no hay nada mejor Que ser único y especial Y a lo mejor eso puedes darle al mundo Hey caballeros Soy Beto Pazías Espero que te haya gustado este video Esta plática que tuvimos aquí en el parque Todos los jueves van a hacer este tipo de videos Platicar de la vida tú y yo Aquí Si te gustó este video Por favor dale like De los favoritos Coméntame que piensas de esto Y que piensas tú Vamos a platicar tú y en los comentarios No te olvides de suscribirte Picándole ahí al botón ese Para vernos aquí todos los martes y jueves Te dejo aquí al lado mi último video Y mi otro canal BagreTV Para que lo cheques Y pues Es todo Bye